Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos en el episodio número 14 de Sengoku Hidai. Comenzamos. Bueno, estamos en mitad de un combate, como bien sabemos, pinta bastante a nuestro favor. De hecho, es más que probable que en este gameplay ya finalicemos con esta pequeña escaramuza, que además nos va a venir muy bien para coger esos maravillosos puntos de victoria o porcentaje de victoria que luego nos puede proporcionar en otro tipo de combates o en futuros combates. Vale, creo... Recordar que estaba todo movido. Este no va a luchar. Vale, en principio vamos a pasar el turno. ¡Madre mía! Esto es una malísima noticia. ¡Ah, qué buena! Menos mal. Aquel otro se está re... Bueno, 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 bueno. ¡Ah, qué bien! ¡Oh, jo, jo! Muy buena. Vale, ahora les toca a ellos. Cargan. Aguántame. Bien. Aquí es... Bueno, esto que va a tener... Vale, eso es. No lo va a tener nada bien, porque daros cuenta que además mi ejército está dentro de un edificio. Entonces esto les proporciona cobertura. Y... Lo van a pasar mal. ¡Qué buena! ¡Ojo! Pues igual hasta pierden, ¿eh? 36% lo que llevan. Pues seguramente en el siguiente turno está ya hecho, si me lo sé más o menos montar bien. Este va a sufrir mucho. Esta unidad de aquí arriba. Vale. Vamos a empezar a mover esta. Que ya sabéis que son los refuerzos, que yo no sé si ya cuando llegue pues vamos a finalizarlo todo, pero bueno. Vale. Esta va a dar castañazo aquí. ¡Fijaos! ¿Vale? Esta se viene hasta aquí. Vale. Esta la pobre va a tener que aguantar todavía aquí lo que... Vamos. Son estos tres, tío. Esta está persiguiendo. Esta no tiene otra opción que seguir persiguiendo. Persiguiendo. Atacamos. Está fragmentada. O sea... Lo suyo, eso es. Es machacarla justamente donde sabemos que ya no tiene nada que hacer. ¿Vale? Entonces ahí conseguimos un pequeño porcentaje más. Aquí... Este... Antes de atacar con estos de frente... Atacamos con estos desde atrás y les jorobamos. Probablemente les fragmentaremos, efectivamente. Y ahora ya con estos probablemente victoria 94 y seguramente hasta huyan. Ah, pues no. Me están aguantando ahí un poquito todavía. Vale. Más tropas. Tú no puedes hacer nada más. Y ya está. Muy bien, pues es probable que la resolución de este turno ya conlleve el final del combate. Lo veremos ahora. 52%, efectivamente. Aquí lo estamos viendo aquí arriba. Con lo cual, lo que se me vayan a mover ahora... Lo que se vaya a mover lo vamos a ver fragmentado. Mira cómo aguanta aquí esta. Los Yari... Yari Samurai. No sé cómo... Pánico, cómo no. Madre mía. Mira. Nada, les hemos petado, ¿eh? Bueno, pues el combate finaliza aquí ya. Intentan aquí hacerme un daño. Fijaos, ¿eh? Tres tropas y aguantando, tío. Tres ejércitos contra el mío. Y aguantando ahí como un campeón. Este vuelve. Pero yo creo que esto ya finaliza, ¿eh? Disparos residuales. Aguantando, o sea, impresionante. Aquí ya no. Aquí ya no. Aquí ya no he podido aguantar más. Son tres ejércitos, o sea... ¡Miro! Efectivamente, ha perdido coraje. Hemos vencido. Muy bien. Pues perfecto, porque ahora ya lo que vamos a hacer... Bueno, aquí las muertes, ¿vale? 248, 1323. Aquí lo que nos dicen un poquito es lo de siempre, ¿vale? Que hay coraje. Y hay experiencia. El coraje se gana... Lo ganan todas las unidades que pelean. Todos los ejércitos que pelean. O sea, los que no pelean, si están en combate, pero no pelean, no ganan experiencia. Lo ganan todos bandos ganadores y perdedores. Pero el coraje lo ganan solamente el bando ganador. Mientras que lo pierde el bando perdedor. ¿Vale? Eso es un poquito lo que viene a decirnos aquí. Vamos a decirle, todas formas, para dar tutorial, ¿vale? Para que ya no nos diga más esto, porque ya son cuestiones que ya más o menos ya controlamos. ¿Cómo teníamos esto? Efectivamente estamos asediando estas dos. Esta con un 43%, esta me gustaría que cayera ya. Y estamos en principios de verano del 74. 500 puntos, 200 y 180. Vale. Podría ir contra ellos, sí, pero... El margen de niebla de guerra, más que es dentro de su terreno. Y se pueden unir hasta 300 más, hasta 300 enemigos. Fijaros, ahí lo viene. Auxiliares máximas disponibles del enemigo. 300 puntos. Nos podríamos juntar con... Son 200 y 200, 400, más 1.3, unos 100 más. Vamos a ponerle 500, más 300, 800. O sea, se podría llegar que no va a llegar a 800, ¿vale? Pero yo siendo 500, me estoy arriesgando a recibir un batacazo, además de que estoy asediando este sitio. ¿Vale? Aunque sí es cierto que queda bastante para terminar de asediarlo. En cuanto termine este, lo que voy a hacer probablemente es mover este ejército aquí arriba, que tiene más capacidad de asedio. A ver si llegamos... Acordaos que si para este año, para finales de otoño, no se ha asediado, no se ha pasado la provincia a nuestro bando, se reinician los asedios. O sea... Vale. En principio pasamos el turno. Este cabronazo... No, este terreno ya es suyo, ¿no? Ah, sí, 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 este ya le consiguió, ya no me acordaba. Por eso hay veces que no es mala idea tener tres ejércitos pequeñitos, de 500, por ejemplo, o 600, no está nada mal, porque les vas moviendo entre provincias y uno o dos ejércitos grandes no pueden con esa movilidad. Entonces, bueno, pues les vas consiguiendo cosillas y todo esto, les vas vacilando, ¿no? Bueno... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahí ya me está... Ahí ya me quiere conquistar este tío. ¿Qué porcentaje? 31% es muchísimo, ¿eh? Finales de verano. 61%, yo todavía aquí sin poderlo... No voy a moverme, quiero... ¡Joder! Quiero que termine esto siendo mío y no hay manera. Vale, ya ha caído. Esto es buena noticia, ¿vale? Ha caído esta mía, bueno, a ver cómo lo hacemos esto. Estos son 692, esta provincia tiene 1080 puntos, no podría, tendríamos atrición. Vale. Y esta, 1596. Lo que voy a hacer, principios de otoño. 1596. Si muevo hasta aquí. Lo que estoy haciendo es prácticamente asegurarme la... ¿Aquí? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto tiene esto para aquí? Para... Un 9%. Vale. Esto seguramente no me lo van a colonizar. Y lo que hago de esta manera probablemente es conseguir que esto sea mío. Lo que pasa es que me estoy arriesgando mucho, ya que solamente tenemos un límite de abastecimiento de 1600. Y aquí tenemos unos 1400 y unos 500. Unos 1900, ¿vale? Unos 1800 o así. 1800 sobre 1600, pues eso. Voy a sufrir una disminución aquí de tropas. La otra opción es mover esta aquí abajo. Pero entonces me bajaría el porcentaje. Y quiero que esta provincia sea mía antes de que finalice el año. Me voy a arriesgar y a ver qué pasa. Vale. Ha sido mía. ¡Qué cabrones! Se me han colado aquí dentro. ¿Y esta la han conseguido al final? ¿En serio? Bueno. Esto vamos a empezar aquí a cortar, ¿eh? Aquí empiezan a huir. Ya sabes que cada vez que huyen lo que suele pasar es que pierden tropas, ¿vale? De todas formas, aquí he perdido tropas también por la traición que hemos sufrido aquí. Vale. No sé si... Me cago en todo lo que se veía. Tres. Y este es... Tres. Vale. Vale. De esta manera les tenemos un poquito más arrinconados. Este se ha quedado sin puntos de PA. Este sí tiene. Lo que pasa es que este no está preparado para atacar, ¿vale? 400 de fuerza no es muy paya eso, ¿eh? Vale. Lo que hacemos ahora es que finalizamos turno y en principio los que estén asediando dejan de asediar. Pero bueno, en principio nadie está asediando ahora mismo. Tengo que recuperar estos tres como sea, ¿eh? Esto era mío, tío. A ver cómo lo hacemos esto, ¿eh? Bueno. Bueno, pues han conseguido un ejército. Los... Ha cambiado de lado y se ha unido a Icoiki este. Pero... Bueno, pues han conseguido uno de los bandos neutrales o algo, pues que pase a manos de ellos. Y esto es lo que ha hecho, básicamente, ligera ventaja de los Icoiki, ¿vale? Ojito aquí. Vale. Básicamente lo que ha hecho es perderme las fuerzas, ¿vale? Lo he perdido. He perdido ese ejército, lo he perdido yo. Es porque se les ha unido a ellos, tío. ¡Puf! ¡Jue, cómo se está poniendo esto! Bueno, tenemos 265. Si quisiera aquí, por ejemplo... Aquí crear un ejército... Aquí tenemos... Hombres disponibles 600. ¡Qué putada, tío! A ver, podría gastarme 100 puntos en intentar que uno de estos bandos se fuera conmigo, pero... ¡Uff! Creo que no lo voy a hacer. Ahora la cuestión es crear el ejército aquí. O aquí. Aquí cortaría el retroceso a este. Y probablemente le podríamos igual medio arrinconar. Y el avance de estos también le cortaría. Pero este también va a avanzar por aquí, probablemente. Esto no está bajo asedio, ¿vale? Son neutrales. No. Estas son suyas. Estas provincias es que son suyas, estas dos provincias. Bueno, bueno. Pues aquí con el cambio de mando de los amigos nos ha volteado aquí el asunto. Vale. Vamos a poner el ejército... Vaya, un tema. ¿Cómo ha cambiado, eh? A ver, tengo dos ejércitos bastante majos. Lo que pasa es que él tiene cuatro majillos también, eh. Voy a crearle aquí... No sé yo si será mucho riesgo, eh. ¿De cuánto dispondríamos en este caso? De lonjín, dos de caballería y uno de infantería. Pero eso sí, estos son superiores. Estos son muy buenos, eh. Es muy, muy bueno esto. Lo que pasa es que tampoco creéis que es demasiado de lo que podemos estar contentos, eh. Ni mucho... Pero vamos, ni mucho menos. Es una fuerza de 236. 246. 400. Estos son límite de abastecimiento. Lo tenemos aquí. Vale. Es muy probable que estos vengan a atacar aquí. Podríamos, obviamente... No, mover estos no. Decía de mover estos aquí, pero tampoco lo quería hacer. Bueno, pues a ver qué pasa, eh. Ojito aquí. Porque aquí puede pasar de todo. Vamos a ver qué es lo que hacen estos. Vale. Si muevo... Si cazara este... Bueno, pues los locales de Icoiki se han unido al ejército. O sea, va a ser una batalla bastante igualada. De hecho... Tenemos una probabilidad de victoria del 63%, incluyendo un 13% del registro anterior de batalla. O sea, estamos prácticamente en un 50-50. O sea, va a ser muy igualada esta batalla. Vamos a ver qué pasa aquí, ¿vale? Bueno, este es el campo de combate. Las tropas de las que disponemos. Bueno, pues el enemigo está ofreciendo una batalla abierta y justa. O sea, disponemos todos de las tropas desde el principio. Estamos en modo despliegue. Despliegue. Vale. Tenemos estos... Y estos... Vale. Este va aquí. Digamos, junto con todos estos... Este va con este. Hasta aquí. Es probable que estén a la defensiva. Ah, vale. Perdonadme. Esto lo he hecho yo mal. Vale. Caballería aquí a tope. Aquí. En serio. No me gusta aquí la caballería. Vamos a cambiar un poquito todo esto. Un segundito. Vamos a mover esto aquí. Por ahora. Tengo que tener yo la iniciativa en combate ya que estoy atacando su provincia. Y si no, ellos ni se van a mover, ¿eh? Luego ordenamos esto un poquito mejor, ¿eh? Pero ahora mismo... Con lo cual, este ya tiene a todos aquí. Vale. Este es con estos dos nada más. Vale. Aquí. Este es con quien va. Jope, me he equivocado otra vez. Como no, que raro. No. Así sí. Vale. Y todos estos es los que voy a meter al otro lado. Quiero uno muy bueno. Este. Le quiero ahí. Bueno, pues una cosita así. Podría hacer... Podría hacer... Formar mejor el grupo. Igual tal vez un poquito más separado uno de otros. Y unos de otros tal vez. Pero bueno. Mi ataque va a intentar ser, pues eso. Caballería a tope. Y hasta que hay mucho terreno abierto. Ellos van a estar a la defensiva. Es probable que incluso me esperen por aquí. No, de hecho... Ostras. ¿Tengo ejército atrás? No, pues está atacando él, eh. Bueno, estoy viendo que hay campesinos, eh. Arqueros campesinos. Bueno, también les hay... Campesinos, campesinos. Bueno. Montón de ellos, eh. Fijaos el minimapa un poquito aquí como está la cosa. Vale. ¿Qué ejército mío me he dejado yo aquí detrás, tío? Aquí... ¡Oh! Que me he dejado a estos, tío. Y estos pertenecen aquí a este. Mía culpa. No les vi, tío. Vale. Esto... Esto es un pequeño problemilla. Lo que voy a hacer es mover la caballería rápidamente aquí. Porque... Si no... Me la van a liar aquí. La caballería me la van a liar. Entonces... Es curioso, pero aquí tenemos una pequeña montaña que ni me había fijado, tío. Esto no vale para nada. La unidad de buenas es esta de aquí y esta de aquí. Y aquí luego tenemos otra. Que en principio es... En principio no me preocupa demasiado. Pero la verdad que si se van acercando ellos... Podemos... Meterles un poquito... Hay que tener un poquito de cuidado, eh. Porque aquí tienen un poquito más de lo que yo pensaba. De hecho lo que podemos hacer es avanzar un poquito. Este por ahora se va a quedar aquí. Vamos a ver qué pasa. Ya les hacen lo que les gusta, que es meterse por los bosques un poquito, ¿vale? Es que además al no tener ellos caballería, si me lo monto bien... Les puedo vacilar un poquito. Cuidado aquí, eh. Vamos a ver qué pasa ahí. Y aquí les cojo por ahora y esperamos. Línea de visión hasta aquí. Vale. Ya empiezan a coger el bosque. Pero bueno. A mí lo que me preocupa que cojan el bosque son los arqueros. O arcabuceros, ¿vale? Que puedan hacerme daño un poquito desde unas posiciones aseguradas. Pero... Bueno, y ahí vienen, eh. Vamos a ver si consigo con la caballería empezar a mosquearles un poquito ahí, eh. Bueno, y ahí veis cómo empiezan ya los arqueros hasta empezar a funcionar ahí un poquito, eh. Vale. Lo que pretendo más o menos es que se empiecen a desviar. Esto realmente no me interesa, eh. O sea, esto realmente lo que hago con esto básicamente es que este igual huye. Son superiores. Hostias, pues trabar a estos... Lo que pasa es que luego, fijaos, sí, que le tengo aquí, pero luego igual me jode vivo, tío. Vale. Vamos a hacer otra cosita. Y estos dos... A ver qué hacemos por ahí, ¿vale? Dando la vuelta y mareándoles un poquito. A ver qué pasa. Esto igual estaría bien. No sé yo si deciros, eh. Traerles por aquí. Por si acaso, ¿sabes? Por si acaso aquí pasa algo. Aunque está esta que es muy buena unidad. Es la mejor probablemente que tengo. Bueno. Esta, fijémonos, aquí ya empieza a tener aquí un poquito de... De rango. Lo que pasa es que vamos a recibir impacto, pero bueno, le hacemos nosotros más daño que él a nosotros. Entonces, bien. Hay que tener un poquito de cuidado porque fijaros cómo está adelantando sus arcabuceros y sus temas. Y eso obviamente me va a obligar a movilizarme, ¿vale? Cosa que no me gustaría, pero me va a obligar. Entonces, vamos a ver si estos aceleran un poquito más. Y conseguimos que empiecen a orientarse hacia mi caballería. Bueno, vamos viéndolo eso. Aquí llega este, pero este, bueno. A ver qué pasa ahí. Vale, esto está saliendo aquí más unidades de las que yo pensaba. Estos tienen que salir ya, eh. Estos imaginaos que ya estuvieran aquí. Sería guapísimo, eh. Bueno, bueno, bueno. Ahí le hemos hecho un poquito de daño. Bueno, pero ya veis cómo está la cosa, ¿no? Está... ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué daño me han hecho! ¡Ay! Los arcabuceros dan un miedo que flipamos. Bueno, pues efectivamente... Bueno, pues eso. Esto se están centrando aquí. Lo que están haciendo básicamente es romperme la línea. Menos mal que esto es caballería y esto significa que podemos vacilarles. Ojito, porque no me interesa, eh. Me interesa casi más de pararles ahí, ¿vale? Y estos, pues igual se encuentran con una sorpresa en el turno siguiente. Vale. Estos no van a pelear. Vale. Esto es porque están ya con estos. Es en serio, ¿verdad? Es el prioritario, ¿no? Efectivamente. El prioritario me lo he marcado aquí a este. Esto es una putada porque esto me puede flanquear, eh, tío. Lo que sí puedo hacer es esto, ¿vale? Para evitar que este me flanquee. Que es una posibilidad. Vale. Lo que vamos a hacer es ya empezar aquí a llevar primera línea de refuerzos. Lo que hacemos ahora aquí es adelantar un poquito estas filas. ¿Para qué? Para que en vez de que se orienten todo hacia aquí, empiecen a marearse un poquito hacia aquí. Entonces lo que hacemos es que adelantamos aquí. No mucho. Pero si lo sufrimiento. Es suficiente para que digan, hostia, que nos quieren envolver, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Probablemente, bueno, no sé si por aquí tendrán algo. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. ¿Quién me queda por aquí? Bueno. Qué buena. Ojo, eh, ojo aquí. El problema de este es que si disparo con este, con los arqueros, ellos me van a disparar con los arcabuceros y son muy potentes los cabrones. Me pueden hacer aquí mucho polvo, ¿eh? Qué cabrones. Ah, no, pues no han disparado. No sé exactamente por qué no han hecho fuego de respuesta ahí. Igual porque no me están mirando. No lo sé. Ojo, ¿vale? Vamos a empezar aquí a mover ya esto. Porque ya os digo que aquí va a arder Troya. Aquí esto no me interesa. Me interesa que aguante. Esto volvemos a lo mismo. No me interesa realmente. Porque después es casi casi un 50-50 y no quiero. Lo que pasa es que me van a joder. Estos van a tener que dar la vuelta ya, ¿eh? Y empezar ya a atacar desde aquí. Vamos a ver si lo conseguimos eso. Este realmente, por ahora no. Lo que pasa es que tengo a estos aquí en pequeña sorpresa y vamos a ver cómo funcionan, ¿eh? Porque igual trincamos aquí a estas unidades. Veremos a ver. Ah, bueno. Aquí la cuestión ahora es esta. Si ataco aquí... Tengo muchas probabilidades de ganar. El problema no es ese. El problema es que esta probablemente lo que hace es que se marche hacia atrás y esta quedaría entonces expuesta. ¿La putada? Pues que tenemos que aguantar aquí un tema flanqueo... O sea, un tema... Otra carga de disparos importante aquí, ¿eh? A ver cómo soportamos eso, tío. Venga. Bueno, pues ya lo veis, ¿vale? Pero vamos a ver si les envolvemos... Uf, aquí me han hecho mucho daño. ¡Hostia! Este cabrón... Este cabrón... Ojito... ¡Uy, no, 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 no! Muy mala noticia esa. Muy, muy mala noticia, ¿eh? Joder. 38 de daño que me ha hecho, tío. Vale, tenemos que apretar más todavía. Bueno, 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 bueno. Los arcabuceros me están... ¡Oh, no! ¡No! ¡Dios mío! Menos mal que está cargando con esta, menos... ¡No jodas, tío! ¡No jodas! Bueno, pues aquí sí que... Vaya un tema, ¿no? Vale, quítos aquí. Vaya putada, tío. Este que frene, inmediatamente. Este por lo menos, ¿sabes? Que frene un poquito aquí ahora el hueco que me ha abierto esta. Vale, estos son los que van a tener que apretar aquí. Son chusma estos. Me cago en todo lo que se menea. Tenemos que acabar aquí con ellos, ¿no? 72,85. Esto es facilón, ¿vale? Así que, rapidísimamente, cargamos. Vale. Y aquí es donde va a llegar ahora el tema. Si me sale bien. No jodas, tío. Pues me ha salido mal. Vale. ¡Guau! Ahí le hemos hecho bastante daño. Aquí seguimos aguantando. Lo que pasa es que el cabrón igual se quiere meter aquí. Eso, mira, ahí he tenido un poquito de suerte, ¿vale? Aprovechando un poquito la altitud. Aquí el problema no es este. El problema es el siguiente turno. Este le voy a seguir aquí aguantando. Bueno. Vaya un temito aquí tenemos, ¿eh? Este lo que va a hacer, obviamente, es mirar así. Y me va a trabar las dos unidades. Y mirad lo que viene por aquí atrás. O sea, más me vale que esto arranque rápido y que esto funcione bien. Si no, el centro lo tenemos temblando, ¿eh? Esta, probablemente, no es mala idea. Lo que pasa es que no me hace falta. O sí, la podríamos machacar desde aquí, yo creo. Fíjate lo que te digo. Igual, igual terminamos con ella rápidamente. Sí, vale. Esto es lo que yo quería. Vale. Y esta va a tener que aguantar. No me queda otra, tío. O sea, las posibilidades de victoria es cero, literalmente. Y básicamente es 152 contra estos. Pero qué... Sí, aquí estamos severamente desordenados. Pero realmente... Pelearíamos fuera. Es lo que me despista un poco. Bueno, sí. Primero, para empezar, que son guerreros superiores. Y con arcabuces que esto se hacen un daño terrible, tío. Estos no me van a aguantar mucho, ¿eh? Esos no me van a aguantar. Venga, a ver qué pasa. Este cae, ¿eh? Cayó bien porque ahora sí. Eso es lo que quiero. Que empecemos aquí ya a... A romperles aquí. Y pillarles la retaguardia, ¿vale? Si es posible. Mira, mira, mira. 163 impacto. Pero bueno, teóricamente este no debería durar mucho, teóricamente. ¿Cómo está esto, eh? Vaya batalluca más guapas, tío. Bueno, bueno, bueno. Fases residuales de disparo. Venga. Ahí nos estamos manteniendo. Este debería perder... ¡Oh, no, 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 no! Este ha retrocedido, pero está... No, mía, curiosamente no está tocando... No, no, no está fragmentada ni nada. Está desorganizada, eso sí. Mal asunto esto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Fijaos cómo ya empiezan a mirar hacia aquí, ¿vale? Eso es lo que yo quiero. A ver qué hacen ahora. Y aquí es donde tengo que apretar yo. Vale. Lo que estamos consiguiendo básicamente es envolverles. Y de esa manera no darles opción alguna a poder hacer nada. Claro, si me sale bien. No me sale bien. Esto es otro tema. Este aquí igual va a sufrir. Vaya. ¿Y por qué narices no me deja? Porque ha recibido disparo de este. Y ya... Con eso ya no tengo turnos, tío. Cago en todo. Bueno. No pasa nada. Este tiene que aguantar. Tienen que aguantar. Este... Este lo que pasa es que es arquero la pobre. Y esta no sé lo que me va a durar. La verdad. Bueno. Esta lógicamente ha hecho la diagonal para defenderse de las dos mías. Vale. Un poquito lo que ya me imaginaba yo. Y aquí esto pues me las traba y me las jode. Y de hecho ya pues fijaos. Esta me va... Lo que tengo que hacer aquí ahora es girarme aquí. Para defenderme de la carga de este que va a venir. Vaya un temita, eh. Bueno. Es lo que hay. No tengo posibilidad alguna de poder. Es que son guerreros superiores. Es que son muy buenos esta infantería que tiene, tío. Es muy buena. Más me vale, más me vale. Que esto termine rápido. Porque si no, lo vamos a pasar un poquito mal, eh. Bueno. Vale. Venga, hacemos un último turno. Que ya veo que vamos ya 40 minutos. Me está destrozando ese, eh. Me está jodiendo vivo, tío. Es el cabucero este de aquí abajo. Además, es que es muy buena unidad. Ay, Dios mío. Hombre. A ver. La tengo... La tengo como quien dice... Eh... Ocupada. Guau. Eso ha estado muy bien eso, ¿vale? Les estoy rompiendo un poquito... Un poquito lo que ya sabíamos. Mira, 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 mira. Cargan. Pero bueno. Esto no tiene mucho que hacer. Pero bueno. Lo que está haciendo básicamente es mantenerme ocupado ahí. Que también es cierto. Que eso le viene muy bien. Esto menos mal. Uf, 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 uf. Menos mal que no le puse... En pánico, tío. Y ahí. Venga, 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 venga. A ver si acabamos con este de aquí arriba ya. Esta no termina de caer. Esta no termina de caer. Dispersa. Hostia. Acabo de perder una unidad, literalmente... De huyendo sin posibilidad de que... Vale. Esto es lo que yo necesito. Mira tú por dónde. Vale. Esto es un poquito lo que quería, ¿vale? Crear un poquito el caos. Pero claro, esto funciona relativamente. Ahora veremos qué tal funciona, ¿vale? Este seguirá luego atacando por aquí y demás. Y ya está. Esta menos mal que ha retrocedido. El tema es este, cabrón. Este es buenísimo, tío. Este me tiene a mí loco. Bueno, vamos a ver. Vamos por lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que a ti te voy a crujir. Pero en vez de contigo... A ver. No, contigo no puede ser. Tiene que ser contigo. Duelo, ojo. Pues... Eso de duelo, ojito, porque pierdo el general. Mi comandante es de duelo, es de cinco. Ojito, porque no me he dado cuenta y podía haber perdido el comandante, ¿eh? Chusma descorazonada. Sí, lo que tú quieras, tío. Pero me les está aquí jodiendo a estos. Vale, no pasa nada. Voy a por ti. Bien. Ahí la leche. Si no hay caída de moral. Tengo un 41% y no, no, no. Tengo que aguantar esta todavía. Vale, antes de aguantar esta lo que voy a hacer es una cosilla. Giramos aquí. Te meto aquí un tema. Vaya tema, vaya tema, vaya tema. 62, 35. Fijaos como ahora mejora un poquito más, ¿eh? El tema. Vale. Esto ni de coña, ¿vale? Ni de coña. A ver qué es lo que quiere hacer. Atacará aquí o aquí. Este que descanse un poquito y ya está. Esta le van a venir aquí dos. Esta, pues eso, que está aquí un poquito tal. Esta va a cargar no sé dónde. Esta caballería mía, a ver qué hace. Vendrá aquí a atacar ahora mismo, otra vez. A golpear y marcharse. Golpear y marcharse, si es posible, ¿vale? Y aquí, ¿quién me queda? Me queda este que no puedo hacer nada. No le puedo mandar a atacar aquí porque es ridículo. Me queda este que está hecho una mierda, no puedo atacar. Me queda este que podría atacar aquí, que no hago nada, o aquí que no hago... Aquí sí que hago, la verdad. El problema ya no es hacer. El problema es que este automáticamente me tomaría el flanco. Ese es el problema. Con lo cual, este se tiene que quedar así. No me queda otra. Esto es una putada. Esto es una putada. Aquí podría cargar, pero ¿para qué cargar? Tengo trabada con esta a dos unidades. ¿Qué más quiero ahora mismo? No, no me interesa. Y esta, pues, esta va a tener que aguantar. Lo bueno que tiene esto. Arma pesada. Entiendo que me dejaría girar, ¿no? Porque si no, estos me van a cascar aquí, ¿eh? No me va a dejar girar. O sí, sí, sí me va a dejar girar. Bueno. 41, ¿eh? Que me ha metido de daño estos, tío. Estos hacen un daño, tío. Que ni quiero saberlo, tío. Vale. Ay, se me había olvidado que íbamos a finalizar ya el gameplay. Bueno. Vamos a dejarlo un poquito que finalice esto. En pánico. Eso está genial. Desorganizada. Desorganizada. Esto es lo que yo quería. Este caos, ¿vale? Generar este caos. Y lo estamos consiguiendo, ¿vale? Aquí con la caballería. Mira por la retaguardia. Qué buena, qué buena, qué buena. Estos ya es... Pues eso. El haber conseguido eso. Y aquí cargamos ahora por el flanco. Fijaos, ¿eh? Lo que es romper una de las alas. Bueno, 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 bueno. Aquí ahora hay que tener un poquito cuidado porque, claro, se me empiezan a separar mucho en las líneas. Impacto. Esto es mal asunto, ¿vale? En pánico. Qué bueno. Vaya. Mal tema eso. Fragmentada. Eso está genial. Porque ahora sí que voy a cargar contra esa. Vale. Voy a dejarlo aquí. Bueno. Un segundito que terminemos. Qué buena, qué buena, qué buena. Lo hemos conseguido. 42, tío. En pánico lo hemos... Qué buena, tío. Bueno, aquí ya me está jodiendo, tío. Menos mal. Menos mal que... ¡Mira, mira, mira! Toque por el flanco. Qué bueno, tío. Bueno, pues... Qué bueno. Ha salido más redondo de lo que yo pensaba. Quiero decir, sabía que podía salir muy bien, pero no hasta este punto. O sea, ha sido un turno absolutamente redondo. Vaya batallón. Y habríamos ganado la batalla. Perfecto, porque justamente os iba a decir. Bueno, pues ya lo dejamos para el siguiente gameplay. No. Está hecho, ¿vale? Hemos perdido casi 400. Muchos, ¿vale? Y mucho ha sido por arcabuceros. Sin duda alguna, ¿eh? Y ellos han perdido prácticamente mil. Se retiran. Se retiran. Vale. Aquí estamos asediando con un 15%. Y les vamos a dejar aquí. Lo que pasa es que esto... Bueno, no quiero hacer absolutamente nada, ¿vale? Ahora mismo tenemos una ligera... No, tienen ellos una ligera, sí. Ellos tienen una ligerita ventaja. Una ventaja, pero sí que la tienen, ¿eh? Bueno, teóricamente. Con lo cual, bueno, nos viene más o menos bien. Aquí podría apretar aquí para acabar con estos, pero ya os digo... Es que, jo, es que me ha jorobado bastante. El hecho de que se hayan pasado al otro bando... Estos, tío. Me han jorobado, pero bien, ¿eh? Me han jorobado. Pero bueno. Tenemos 21 puntitos que no da para nada. Esto, a ver si lo conseguimos que sea nuestro. Este vamos a intentar... ¿Van a venir probablemente? No, no van a venir. Siendo 200 no van a venir aquí, yo creo. A reconquistarme. Y estos no van a poder pasar por estos dos ejércitos probablemente. Con lo cual, este terreno probablemente sea mío. E intentaremos ir a por él después. O veremos a ver qué hacemos. Mantendré estos dos ejércitos. ¿Cuántos eres tú? 500 y... ¡Oh! Este es muy pequeñito, ¿eh? Muy, 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 muy pequeñito este. Demasiado. ¡Guau, eh! ¡Venga, nada! Guardamos por aquí la partida. Estábamos en el episodio... No hemos dicho... 14, creo. Sí. Espero que os esté gustando. Y nos veremos sin falta para el siguiente gameplay. Hasta luego.